Antes de ver este video, les quiero informar a todos los seguidores de este canal que estoy haciendo un sorteo irreal en donde podrás ganar los siguientes premios. Un cabello de El Kokum con el ultra instinto dominado, el traje de Yairen antes de romperse, la dignidad de Virginia y muchos animes mejores que El Kokum Sopa. Ahora, sin más ánimo de alargar este video innecesariamente, les contaré la sinopsis de los episodios 132 y 133 del Dragon Ball Sopa. ¡Empecemos! Como sabemos, en el episodio 130, El Kokum tendrá una intensa batalla con Yairen, en donde apreciaremos cómo este alienígena enamorado pierde poco a poco su traje. En el episodio 131, al parecer, El Kokum pierde la batalla y El Friesa nos da una gran sorpresa, ya que este aún no estaba eliminado. Así es, el mismo Friesa eliminaría a Yairen. Ahora, lo nuevo, se acaban de filtrar la sinopsis de los episodios 132 y 133, siendo este último el final magistral. El 132, se titula, Después de mucho esperar, al fin aparece el hermano. Sinopsis, después de que Yairen cae inconsciente, de la nada aparece el hermano, en batalla. Este empieza a observar a todos. El mismo Daichinkan menciona que nunca sintió su presencia. Los Enosama, quedan tan impactados, que dejan participar al hermano. Acá es donde Friesa es brutalmente derrotado, por este, y el universo 11, jana la competencia. El episodio 133, se titula, Adiós para siempre Kokum, nunca te extrañaremos. Sinopsis, el hermano narra que su aparición fue debido a que Toei empezó a reciclar muchas animaciones pasadas, creó una transformación poco original para el Kokum, y desperdició muchos personajes relevantes. Todos quedan impactados, el universo 7 desaparece, y Yairen junto con el hermano, se dan el abrazo final. El supuesto deseo filtrado, es que todos los universos, revivan, lo que todos esperábamos. Después de un tiempo, se aprecia al Kokum, entrenando con Bills, y así es como terminaría, el Dragon Ball Zopa.